Hola hermosas almas, voy a responder una de las preguntas que me han hecho muchísimo aquí en el canal y es si Cristina y Maza van a ir presos o van a ser embargados por robarle al pueblo de Argentina vamos a ver bajo la presidencia de Javier Milei que va a acontecer y comenzamos con Cristina qué va a pasar con ella después de todo el desfalco, el robo y lo que ha hecho contra ese país qué le va a suceder en cuanto a la justicia ok hermosas almas para serles honestos déjenme ver acá porque hay mucha información yo veo varias cosas ahorita mismo yo no veo que ella ahora mismo en un futuro rápido y cercano no veo que ella ahora mismo vaya ni a ir presa ni a ser embarcada pero más adelante sí veo de que muchas cosas que consiguió sí las va a perder en este futuro próximo no pero sí en uno un poco más adelante veo que hay muchas cosas que ella va a perder muchos beneficios muchos privilegios y muchas cosas que adquirió de manera quizás como fraudulenta también las va a estar perdiendo siento también que es muy probable que ya por lo que estoy viendo acá salga salga del país y se vaya con mucho de lo que se robó durante su presidencia pero siento de que ella no va a estar en una buena situación todo lo contrario siento de que ella no va a poder sostener más su nivel de vida debido a todo lo que hizo con anterioridad siento de que eventualmente y voy a hacer otras a tirar me están diciendo que saco otras cartas pero siento de que ella se va a encontrar como en esta situación de desesperanza de no poder seguir haciendo y teniendo los mismos privilegios que tenía anteriormente oh wow es que los ok miren amigos ahorita mismo y esto es claro que lo entendamos ahorita mismo la justicia por así decirlo de que ella ya vaya presa y tenga que dar cuentas delante de la justicia ahora mismo en este presente o en un futuro cercano no lo veo pero sí veo repercusiones que ella se los va a sentir muy fuerte en la medida que vaya transcurriendo todo el cambio y todas las cosas porque yo siento de que ella va a perder además de sus privilegios eventualmente y aquí me sale y por eso me dijeron una tirada más más a un tiempo más adelante se va a llevar investigaciones a cabo y la justicia y ella lo sabe ese es el miedo que ella tiene que ella sabe de que hay cosas que o sea todo lo que ella quiso ocultar todas las cosas que ella hizo con anterioridad se le va a ir de control y la verdad va a salir a la luz y la justicia va a estar tomando control y va a estar teniendo que compadecer delante del pueblo argentino por todo lo que hizo por todo lo que se robó por todo lo que le quitó a la gente más pobre yo veo ahora al pueblo haciendo justicia por todo eso que sucedió con anterioridad aquí le sale a la carta del colgado y tratando de escapar con lo poco que le va a quedar pero yo siento de que ella muy probablemente pierda muchísimas de las cosas que adquirió de manera fraudulenta que si le realicen un embarque pero quizás ella lo que logre es sacar algunas cosas para no quedarse absolutamente sin nada pero mucho o sea mucho de lo que tiene o por no decirlo casi todo lo que tiene siento que eventualmente ella lo va a perder me están diciendo que unas tiradas más la justicia le va a alcanzar la justicia de mi ley la justicia divina la justicia del pueblo argentino ella va a querer buscar refugio con el papa miren aquí como sale clarísimo ella va a querer buscar refugio con la religión con excusas va a querer buscar toda la ayuda posible pero en realidad ella lo que quiere es esto huir con todo lo que se ha robado con todo lo que se pueda llevar en su maleta pero siento de que eso no va a ser posible que le va a llegar el karma la justicia le va a llegar y le va a llegar porque cuando tú le haces daño a un hijo de Dios cuando tú le haces daño al pueblo de Dios que son personas humildes personas buenas que nunca han lastimado a nadie cuando tú le robas a los más pobres a los más inocentes todo ese dinero toda esa falsa felicidad se termina convirtiendo en sal y en amargura y lo único que trae es karma negativo para su propia vida para sus propios bolsillos para su propia existencia y así es como ella va a terminar así en desgracia en soledad y perdiendo todo prácticamente todo de lo que ella hizo con anterioridad porque lo hizo de manera fraudulenta y lo hizo siempre muy mal intencionado entonces la veo perdiendo es que los voy a poner acá miren cómo van a pasar las cosas pero quiero que entiendan que esto va a llevar un proceso porque ahorita me están diciendo que Javier Milego en lo que se va a enfocar ahora mismo en cuanto asuma el poder es en estabilizar el país económicamente y socialmente ya cuando las cosas van cogiendo su lugar entonces él se va a enfocar en arreglar las soluciones pendientes con aquellos que desfalcaron el país y hay muchas cosas que van a salir a la luz esperemos que el pueblo entero esté enterado de estas cosas que van a suceder para que la justicia se haga a nivel a nivel del país entero a nivel social que el pueblo no se quede fuera entonces déjenme mostrarles lo que me están diciendo ahorita veo a Javier Milego miren acá ya como presidente haciendo que aquellos que desfalcaron el país y esta es la muerte aquellos que se que se llevaron todo lo que pudieron lo que les cabía en los brazos en los bolsillos en la billetera en las cuentas de banco aquellos que acabaron con el país yo veo a Javier Milego diciendo esto se acabó este desfalco este robo se acabó esta delincuencia interna de políticos de esta corrupción se acabó y es hora de que den cuentas por todo lo que han hecho por todo lo que desfalcaron por todo lo que robaron y por eso entonces me sale la justicia tomando control de todo y estas personas que quisieron huir llevándose lo que podían de ese país de Argentina los veo terminando así pagando todo lo que se robaron y en sufrimiento en melancolía y déjenme decirle hasta posible prisión es muy probable que dos cosas pasen que pierdan todo por lo que yo estoy viendo acá que lo pierdan todo y que vayan presos también porque es lo que estoy sintiendo no sé por cuánto tiempo o qué tipo de prisión si domiciliaria o de qué tipo pero sí y puede ser llegar a ser incluso domiciliaria por el cargo tan importante que llegó a ocupar en el país en su momento pero siento de que la justicia la va a alcanzar y así sea teniendo que pagar todo lo que se robó o embarcando sus bienes y todas sus cosas yo siento que ella se va a encontrar en este punto en esta situación donde se va a dar cuenta que el karma la alcanzó completamente aunque trate de pedir asilo ayuda al papa y a todo lo que existe yo siento que la justicia viene para ella y me dicen que no sólo para ella para otros que la acompañaron en todos esos robos en todos esos sobornos me están diciendo sobornos que van a salir a la luz en todo lo que estuvo pasando me dicen que un poco más y me están mencionando a Massa ahora vamos a hacer una lectura para él pero vamos a terminar wow con Cristina me sigue wow siguen saliendo wow es que es impresionante como siguen saliendo la misma carta y ahí está otra vez Javier Milei diciendo sacando leyes nuevas y poniendo ante la justicia estas personas que acabaron con el país que van a tener que rendir cuenta de manera muy severa eventualmente por todo lo que sucedió porque Javier Milei viene de verdad a rasar y a cortar toda la mala hierba de ese país entonces miren acá qué impresionante definitivamente se va a pagar y se va a pagar mucho incluso con prisión o con algún tipo de restricciones me dicen pueden ser restricciones porque siento que hay varios quizás acuerdos que se van a tratar de llegar pero donde igual ella tenga que pagar lo que debe y luego va a salir aquí miren cómo sale la muerte otra vez para ella otra vez las mismas cartas repitiéndose es que están confirmando totalmente ella va a tener que pagar todo ese privilegio que ella tuvo anteriormente lo va a perder completamente y le va o sea se va a dar una vuelta a su vida que realmente todo lo que tenía por lo que yo siento lo va a perder lo va a perder todo lo que ganó de manera deshonesta todo lo que le robó al ciudadano y al pueblo de Argentina ahora me dicen para Massa qué va a pasar con Massa bajo el nuevo mandato de Javier Milen qué va a pasar con Massa con todo lo que hizo en el gobierno wow ok varias cositas a Massa hay personas que van a traicionarlo por así decirlo personas que van wow personas que van delante de la justicia a declarar cosas que él hizo se van a revelar muchas cosas y él los va a ver como traición porque en realidad son personas en las que él confió para hacer muchas de las cosas delictivas que él hizo de los robos extorsiones y cosas y yo no sé por qué siento wow me vino esto muy fuerte y se me aguaron los ojos pero me dicen muy fuerte wow esto es muy esto es no sé si decirlo no porque es muy fuerte pero me dicen la palabra asesinato y yo soy una persona que lo que escucho lo digo y lo que veo también y miren acá como salió la carta de la muerte y esto no es una muerte por destino eso cuando sale esta muerte es una muerte provocada y por eso me están diciendo asesinato y siento de que van a salir muchas cosas a la luz se van a revelar y veo una justicia muy fuerte viniendo para Massa pero muy muy fuerte con todo el peso de la ley por cosas que ocurrieron anteriormente cosas injustas me dicen que involucran a muchas personas y siento una mujer porque miren como sale aquí esta carta y siento como que la suerte de Massa se le acabó con la presidencia de Javier Milei esa suerte que él pensaba que él tenía que podía hacer y deshacer y nada iba a suceder se le acabó totalmente se terminó entonces lo que yo siento aquí es que viene o sea wow esto es fuerte de verdad estoy impresionada de lo que estoy viendo acá la justicia va a caerle con todo el peso de la ley por muchas cosas que sucedieron déjenme ver porque yo estoy viendo acá cosas tan impresionantes y es como que el miedo que él tenía era ese y es el miedo que tiene todavía a que Javier Milei el 10 de diciembre de manera oficial tome la presidencia pero es que Dios y el universo están diciendo y siento que hay un alma interviniendo un alma espiritual pidiendo justicia que van a traer justicia siento que hubieron tantas injusticias durante todo el tiempo que él estuvo con su mandato durante todo el tiempo que él estuvo en el gobierno que ahora es como que todo eso se acumula y viene la justicia divina a decir o sea es hora del pago es hora por todo esto que ha sucedido y es fuerte o sea estoy viendo estas cosas y estoy como impresionada de verdad de verdad estoy muy muy impresionada vamos a ver porque me dicen que hago unas lecturas más para Massa y la presidencia de Javier Milei que viene para él pero siento que va a haber como litigios investigaciones muy profundas verdades que se van a revelar me están diciendo él va a tratar de salir del país lo veo haciendo todo lo posible por escapar del país por huir del país tratar me dicen asilo político probablemente intente cuando las cosas se pongan muy fuertes wow aquí las cosas se van a poner ok déjenme explicarle esto va a ser una transición también no digo que va a ser ahora mismo va a ser algo parecido con el caso de Cristina se va a llevar un tiempo porque recuerden que para enjuiciar una persona hay que reunir muchísimas pruebas hay que hacer mucha investigación de campo encubiertos hay que hacer muchísimas cosas me están diciendo aquí va a llevar un proceso un poco largo para tener toda la evidencia necesaria a la hora que ellos tengan que recurrir delante de la justicia y dar cuenta ya cuando las cosas estén un poquito más cercanas y todos estos eventos que se están prediciendo ahora mismo empiecen a suceder vamos a hacer más lecturas y más tiradas a ver cómo se va a desarrollar de manera más más rápida y mucho más profunda las situaciones para cada uno de ellos pero ahorita sí a nivel general aún faltando mucho porque siento que esto es un proceso que va a ir caminando que va a ir tomando lugar una vez que ya Javier Milei tome la presidencia porque aquí veo que hay cosas en primer plano que va a ser como les dije anteriormente que la estabilidad del país y del pueblo argentino entonces se van a empezar a tomar medidas con todas estas personas que acabaron y no es por venganza me están diciendo es por justicia y miren acá la mano de Dios interviniendo por justicia porque hay personas que han sufrido mucho a manos de esos delincuentes y miren acá como les sale otra vez también a masa estas cartas él va a tener que compadecer y muchas cosas de las que él hizo y de las que él obtuvo también las va a perder y por lo que veo también hay un posible encarcelamiento para él sea de una manera o de otra pero veo como una restricción de su libertad hasta que se haga un veredicto oficial pero yo siento que muchas cosas van a estar sucediendo o wow las cartas que les salen son impresionantes hay cosas realmente que estas personas lo que les viene es wow ellos deben estar atemorizados porque ellos saben que Javier Milei no se van a dar con paños tibios y aunque su enfoque principal ahora mismo es el país la economía y que todas las cosas empiecen a funcionar y avanzar y a progresar la dolarización y todas las cosas que ya se han dicho anteriormente él eventualmente va a tener y hay la investigación yo siento que es algo que desde que él tome el gobierno me están diciendo va a empezar pero va a empezar poco a poco de manera certera hasta que ya se tenga todo lo necesario para poderlos llamar ante la justicia y enjuiciarlos y entonces pues que sea lo que Dios quiera que sea porque no puede quedar impune tanta maldad tanto robo tanta delincuencia e incluso muertes que vi ahí asesinatos no sé si de manera directa o indirecta porque eso ahorita mismo no lo puedo decir pero sí personas que fueron partícipes de ellos o cómplices de ellos y siento que hay alguien que va a ser testigo me están diciendo que va a revelar muchos detalles importantes y decisivos para lo que va a suceder vamos a ver esto es impresionante lo que estoy viendo acá les va a llegar más tarde o más temprano mira oh Diosito santo por Dios les va a llegar en el nombre de todo poderoso de Dios wow wow esta lectura realmente era muy importante hacerla para la tranquilidad del pueblo argentino ok y miren amigos ya para cerrar a manera general me están diciendo aunque aparentemente ellos piensen que ganaron y que se salieron con la suya que nadie vio nada que no va a pasar nada la aparente calma que yo diría como el ojo del huracán que hay una aparente tranquilidad ellos van a pensar que ya pasó el huracán que ya están fuera de peligro que lo que hicieron no va a repercutir que nadie se va a dar cuenta que no va a suceder nada miren aquí como viene la justicia arrasando bajo el mandato de Javier Milen y ahí es donde van a decir miren acá el león con toda su fuerza arrasando a partir del 11 de diciembre ya el 10 el toma el control y a partir del 11 se están implementando muchísimas leyes muchísimos cambios la justicia en su máxima potencia la seguridad en su máxima potencia la economía también va a empezar a funcionar de manera diferente vienen cosas diferentes e impresionantes entonces veo la mano de Dios aquí interviniendo diciendo basta es hora de un cambio y ese cambio lo va a traer a través de la presidencia de Javier Milen entonces estas personas que acabaron que desfalcaron la justicia les va a llegar y aunque ellos quieran huir aunque ellos quieran escapar al final van a tener que compadecer delante de la ley y van a tener que dar cuentas por todo el daño que causaron por todas las personas que lastimaron y aquí siento esto siento que me habla muchísimo en esta carta siento masa y una mujer respecto a una mujer alguien que ya no está en este mundo me lo vuelven a decir esto es impresionante estoy como en shock y miren acá las cosas van a fluir muchísimo mejor para el país de Argentina es importante que sigan confiando amigos la paz que tanto se esperaba va a llegar la abundancia por la que tanto soro va a llegar el amor va a fluir y miren aquí que hermosa la carta del 19 de noviembre que sabemos que empezó el renacimiento volvió a salir el sol para Argentina como se predijo anteriormente y siento que este renacimiento es positivo en todos los sentidos porque Dios está en control Dios está con el pueblo de Argentina y con Javier Milei y siempre lo confirmo porque quiero que las personas tengan paz y tranquilidad de las cosas que van a estar sucediendo nada de lo que se hizo va a quedar impune amigos me están diciendo ni por Dios ni por el hombre se van a tomar medidas y se van a hacer investigaciones quizás tomen un tiempo prolongado no estoy diciendo que va a ser ahorita unos meses no siento que se va a tomar quizás un tiempo prolongado pero van a tener que eventualmente dar cuentas de lo que hicieron y de todo lo que pasó y ya entonces en ese momento van a estar todas las pruebas para que ellos no salgan ilesos esta vez de toda su delincuencia y su desfalco y miren aquí otra vez la mano de Dios y yo lo que siento es viniendo justicia para el pueblo de Argentina esto siento mucho que es Argentina cuando vi esta carta sentí al pueblo al país como tal haciendo justicia junto con la mano de Dios para todo lo que ha pasado ese pueblo para todo lo que ha sucedido hermosas almas si les gustó este vídeo te voy a pedir que compartas que te suscribas y que le des un like también que veas mis vídeos anteriores donde hay muchísimas otras predicciones y también sobre todas las cosas quiero agradecerles a todos ustedes por haberse suscrito al canal de mi esposo Osman Luz aquí les dejo en la descripción de este vídeo su canal donde va a salir a más tardar el 10 de diciembre la canción y el vídeo oficial el león de América que es una canción regalo para todos ustedes y para Javier Milei por la interesa por su valentía por el valor del pueblo argentino y de Javier Milei de pararse en la brecha y de hacer un cambio que sirva de ejemplo para el resto del mundo los amo les envío muchísima luz y muchísimas bendiciones namasté de Javier Milei y de Javier Milei y de Javier Milei y de Javier Milei y de Javier Milei